es muy diferente cuando entra de candidato a alguien que primera vez que entra en la política todavía no tiene grabado el conjunto de interpretaciones de su vida privada y grupal hay cosas que en la renovación de la clase política debe tener en cuenta en traste pues a partir de hoy dejas de ser un ente individual nada más y particular y hay que conocer la historia en política nuestra generación actual no conoce la historia y para poder tener una película muy clara de las circunstancias y tienes que conocer yo creo si no conoces la historia tienes una gran un océano de ignorancia a tu alrededor y eso va a incrementar tus niveles de ambición y tu mente se va a partir y vas a tener el doble discurso y vas a terminar loco de bases falsas sin bases y castillos en el aire